Ya hoy es 24 de noviembre, ya han pasado tres días de la celebración de ese asunto del domingo, donde la gente, pocos, acudieron a ese llamado a depositar un voto sin saber cómo iba a salir. Los resultados, ya los han anunciado por ahí, el resultado por supuesto sospechoso, con poca credibilidad, pero ahí están los resultados. Nadie quiere hablar de elecciones, y lo demostró que tampoco quisieron participar. Ahora bien, quiero decir estas cosas para atajar a quienes pretendan ya volver a empaucar a alguien en un proceso eleccionario, un proceso de votación. Y quiero decirlo con suficiente tiempo para que no digan después qué divisionista y tal, qué se llama. Por ahí ya han salido algunas personas que la vía es el referéndum revocatorio para el año que viene, porque supuestamente se le vence la mitad del periodo a Nicolás Maduro. Incoherencias, incoherencias hacer ese tipo de propuestas. Lamentablemente en esta política venezolana de estos últimos tiempos, el cambio del discurso ha sido una constante. Se reconoce a Guaidó y ahora se reconoce a Maduro porque si pretenden aplicar un referéndum revocatorio, bueno, quien se revoca es a los mandatarios electos. Y si se había desconocido que el proceso del 20 de mayo del 2018, bueno, sería un sinsentido. Pero supongamos que cobre fuerza por algunas organizaciones y se pongan de acuerdo con estas personas que proclamaron como gobernadores y se dirigen como los nuevos líderes opositores, empiezan a promover el referéndum revocatorio. Fíjense ustedes, fíjense ustedes para que sepan bien y no caigan en falsas cosas, falsas promesas. Entonces, el referéndum revocatorio, si lo presentean como está planteado en la Constitución, tienen que convocarlo por lo menos al 20%, el 20% del elector inscrito. Eso ahí, ya ustedes saben lo que ha pasado en otros momentos con el referéndum revocatorio que se ha promovido para recorrer la firma, todas estas cosas, ¿no? Bueno, el 20% de los electores inscritos son del 20%, si son 21 millones de electores supuestamente, serían 4 millones y algo los que debemos promoverlo. Ahora, ¿en qué ese no es el caso? Que se recojan la firma, si es que se van a recorrer la firma, o el régimen permita que se recojan la firma. El asunto es el día de la convocatoria, es decir, el día que la gente vaya a decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con revocar el mandato de Maduro, quienes digan que no, tiene que ser el, tiene que ser igual o mayor número de personas que votaron por Maduro cuando fue electo. Maduro supuestamente fue electo con 6 millones y algo de votos el 20 de mayo. Bueno, tienen que decir que no están de acuerdo más de 6 millones de personas. Pero es que ese no es el punto. El punto es que quienes concurran también a votar tienen que ser el más del 25% de los inscritos. Les digo algo, para este referéndum, o mejor dicho, para esta convocatoria de este domingo participó más o menos el 25%. Imagínense ustedes cuánto irá a participar. Está más desgastada la gente con mayor desconfianza con todos estos políticos. Y entonces ustedes dirán, ¿cuál es la salida? La salida, bueno, la salida no es otra que generar nueva vocería, apoyar esos liderazgos coherentes, apoyar esos liderazgos coherentes que puedan hablar con la comunidad internacional para poder concretar salidas en conjunto. Porque de lo contrario, olvídense. Lo que pasa es que aquí la gente estaba siempre acostumbrada, cuando digo antes de Chávez, quizás un tiempito después de Chávez, a acudir a las urnas electorales, eventualmente, cada cierto tiempo, para cambiar a los gobernantes. Pero ya eso se acabó. Y aquí se perdió confianza en el CNS, se perdió confianza en todo el mundo, la República, inclusive hasta en la misma oposición, que se visten de opositores, cuando sabemos que muchos le hacen el juego al régimen. Otra de las cosas que me molesta es que digan que si la oposición sacó tanto, que si hubiese ido unidas, saca mucho más que el chavismo. Miren, esa gente que están contando como la división de la oposición, esos son chavistas, para que ustedes sepan. Esa que sí fuerza vecinal, que sí es otro. Esos son chavistas, esos no son opositores, que fueron así abiertos como para difuminar más el voto supuestamente opositor. La verdad que esto está plagado de trampas, ¿no? Y de fantasía. Por ahí estaba viendo yo los resultados que arrojó el CNS, ¿cuánto sacó, por ejemplo, la tarjeta del MIN? Ese movimiento, ese de Renio Tolina, cuando estuvo un morir extraordinario, pero ahora no sé quién lo captó, ¿no? Pero qué trampa tan grande. ¿Cómo ustedes creen? ¿Cómo ustedes creen que el MIN pueda sacar tantos votos? Y usted sabe por qué sacó tanto votos, por el engaño y por la estafa, por decirlo de alguna manera, o esas ofertas engañosas. Dicen, ¡min chiquitico y unidad en grandote! Es decir, la gente confundida votó por unidad, creyendo que era la MUD y estaba votando por MIN. Esa es la razón por la cual usted ve que saca tantos votos. Es decir, amigos míos, esto está, esta es la Casa del Truco del Consejo Nacional Electoral y esos eventos electorales no sirven para nada. Aquí tendremos que reconstruir la oposición y eso se hace solo con perseverancia y tratar de renovar la vocería, sobre todo, opositora. Y para eso estos medios de comunicación, llámese redes sociales, son importantísimos para divulgar el mensaje. Apretado abrazo.